Entender el movimiento de los cuerpos celestes Entender el movimiento de los cuerpos celestes es un sueño antiguo. Algunos piensan que pueden leer su destino en el cielo. ¿Podemos predecir colisiones entre planetas? ¿Podría la gravedad impulsar un planeta hasta el infinito? ¿O al contrario, deberíamos esperar estabilidad en el movimiento del sistema solar? Estas son preguntas delicadas. Como siempre, en matemáticas, al enfrentarnos a un problema demasiado difícil, es mejor buscar primero una situación más simple. Mira este tazón parabólico. Si lanzamos una bola, está sujeta a su peso y a la fuerza de reacción que la obliga a permanecer sobre la superficie. Es un problema análogo al de un planeta atraído por el Sol. Este movimiento se ve muy regular, como para parecerse un sistema solar complejo, con muchos planetas. Toma un tazón algo más complicado. La bola sigue sujeta a su peso y a la fuerza de reacción de la superficie. El movimiento es muy complicado. Olvidemos el peso de la bola, pero conservemos la fuerza de reacción de la superficie. Escuchemos a Pierre Duhem, un filósofo de la ciencia, presentando un trabajo del matemático Adamart, publicado en 1898 bajo el título sobre las geodésicas de las superficies con curvaturas opuestas. Un cuerpo material se desliza en una superficie sin gravedad. No hay fricción que lo detenga. Describe una curva que los geómetras llaman línea geodésica de la superficie considerada. Si fijamos la posición inicial del objeto y la dirección de su velocidad inicial, la geodésica queda completamente determinada. Imaginemos la frente de un toro con protuberancias de donde salen los cuernos y pasajes entre estas protuberancias. Pero extendamos los cuernos al infinito. Tendremos una de las superficies que queremos estudiar. Extender los cuernos al infinito. Ideas de matemático. Lanzar una bola sobre la frente de un toro con cuernos infinitamente largos. Usaremos primero un ejemplo distinto, pero que al final es muy parecido a las geodésicas de Adamart, el juego de billar. He aquí una mesa rectangular de billar. Lanzo una bola. Y otra, casi de la misma manera. ¡Qué fácil! Las dos trayectorias son muy parecidas. Una mesa de billar elíptica. Una mesa de billar elíptica. Sigue siendo fácil. Aquí también, si dos bolas salen con condiciones iniciales parecidas, seguirán trayectorias que permanecerán cercanas. Es como dibujar geodésicas en la frente de un toro sin cuernos. Agreguemos un cuerno, un obstáculo circular. Ahora, miremos dos trayectorias cercanas. Chocan con el obstáculo y la primera va por un lado y la otra por el otro. Sus futuros se vuelven diferentes muy rápidamente. He aquí un plano infinito donde las bolas pueden rodar sin fricción. Hay tres obstáculos circulares, llamémoslos A, B y C. Ahora, es como observar las geodésicas en una superficie con tres cuernos. Tomemos una bola y lancémosla. Con buena puntería, la trayectoria puede chocar con A, con B, con C, etc. Una trayectoria triangular periódica. ¿Habrá otras órbitas periódicas? Adamard probó un teorema bellísimo. Dice que si tomas cualquier palabra escrita con tres letras, A, B y C, con la condición de que dos letras consecutivas sean diferentes, por ejemplo, A, B, A, B, C, A, B, C. Entonces existe una única trayectoria periódica que choca con los obstáculos en el orden dictado por la palabra escogida. Puedes ver la complejidad de la situación. Para cada palabra existe una trayectoria periódica. Y hay muchísimas palabras. Por ejemplo, la palabra A, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C. Es una trayectoria que pretende chocar solo con B y C, pero cada 11 rebotes choca con el obstáculo A. Desde luego, debemos tener muy buena puntería. Esto recuerda a los números reales. Algunos tienen una expansión decimal periódica. Son los números racionales. 123 entre 999, por ejemplo, es 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y 2 entre 7 es 0, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Los números irracionales tienen una expansión decimal que no es periódica. Pi, por ejemplo. Nuestra mesa de billar es similar. Algunas trayectorias son periódicas y las describimos con una palabra periódica en las letras A, B y C. Otras son aperiódicas y las describimos con una palabra infinita. Y hay otras que chocan con A, B y C, un número finito de veces. Y luego, se escapan al infinito y nunca regresan. Primero, hay geodésicas que se cierran. Hay geodésicas que se cierran. Hay otras que, sin regresar a su punto de origen, nunca se escapan al infinito. Unas giras sin cesar alrededor del cuerno derecho y otras del izquierdo. Otras más complicadas. Alternan vueltas alrededor de un cuerno con vueltas alrededor del otro siguiendo ciertas reglas. Sobre la frente de nuestro toro habrá geodésicas que escapan al infinito, unas subiendo por el cuerno derecho, otras subiendo por el cuerno izquierdo. Imaginemos que la Luna, que siempre ha sido compañera de la Tierra, de repente decidiera escaparse al infinito. A pesar de esta complicación, si uno conoce con total exactitud la posición inicial de un punto en la frente de este toro y la dirección de su velocidad inicial, entonces la geodésica que seguirá este punto en su movimiento estará completamente determinada. Será muy diferente si las condiciones iniciales no son conocidas matemáticamente, sino sólo prácticamente. Observemos estas geodésicas que empiezan con casi las mismas condiciones. Siguen trayectorias parecidas por un tiempo y luego se alejan. Las geodésicas verde, roja y azul tienen futuros completamente distintos. Si un punto en la superficie considerada se lanza desde una posición dada geométricamente, con una velocidad dada geométricamente, la deducción matemática puede determinar la trayectoria de este punto y saber si el punto escapa o no al infinito. Pero para el físico, esta deducción es irremediablemente inútil. Hasta ahora, todo esto concierne a las geodésicas o a las trayectorias de bolas de billar. ¿Se puede aplicar esto a la vida diaria? ¿Al movimiento de los planetas? La cuestión de determinar mi futuro sigue sin respuesta. Es de cerca. Porque el ambiente tiene una, que debe añadirte... Gracias.